La información tiene que ver con un procedimiento llevado a cabo en horas de la madrugada por el personal de la patrulla preventiva. Aproximadamente a las 2.30 horas se recibe un llamado aquí al 101, donde daban cuenta de que por el callejón 3 de febrero, a la altura del 1200, habían observado a dos sujetos en una actitud sospechosa. Así que bueno, de inmediato se llega personal policial allí al lugar, comienzan a patrullar por el callejón, observando una motocicleta Guerrero Trip de color negra estacionada sobre el cordón, pero sin ocupantes, motivo por el cual desciende el personal policial, comienzan a inspeccionar los domicilios y es allí cuando sorprenden a dos sujetos que llevaban en su poder un televisor LCD y botellas de bebidas. Por supuesto que estos sujetos, al percatarse de la presencia policial, se dan a la fuga, logrando el personal aprender a uno de ellos, no sin poco esfuerzo. Estamos hablando de Gonzalo Cabral, de 18 años de edad. En realidad recalco esta situación porque en un primer momento esta persona manifestaba ser menor de edad, inclusive se estuvo trabajando con el juzgado de menores en una primera instancia, pero a posterior se comprobó que era mayor y ya está a disposición de la unidad judicial y de la fiscalía de aquí de la ciudad de Marcos Juárez. Con respecto a los elementos, entendiendo el personal policial que eran producto de algún ilícito, chequearon los domicilios de allí del sector, ubicando por calle Mansilla, al 210, una vivienda que tenía la ventana abierta y que era el lugar de donde habían sustraído esos elementos. A posterior se hizo presente allí el señor Gabriel Moyano, quien es hijo de quien residía en forma solitaria en ese domicilio y que había fallecido el día anterior. Así que bueno, entendemos dentro de las hipótesis que se está manejando allí con el personal de la división de inteligencia criminal, que los delincuentes conocían esta situación y aprovecharon para ingresar a robar en ese domicilio.